Este fin de semana se celebra el primer Congreso Andaluz de Enfermedades Raras en el Hospital Universitario Reina Sofía, con el objetivo de debatir sobre estas patologías, informar, concienciar y dar visibilidad a los enfermos que la padecen. En las ponencias previstas se hablará de ayuda a la investigación y el contexto jurídico de las enfermedades raras y de las múltiples enfermedades consideradas así por su baja incidencia en la población. Así es, este primer Congreso Andaluz de Enfermedades Raras lo organiza la Secretaría del Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras. Y para hablar sobre este evento que tendrá lugar el próximo sábado en el Hospital Universitario Reina Sofía, se encuentra con nosotros Ana González, secretaria de este Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras. Muy buenas noches. Buenas noches. Y la acompaña Isabel Roy, muy buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta de la Red de Padres y Madres Solidarios Española. El sábado tenemos una importante cita, es vuestro primer Congreso, es el primero que celebráis a nivel andaluz. ¿Qué finalidad tiene este simposium? Pues este Congreso se hace para dar información a las mismas familias que padecemos las enfermedades raras. De hecho, este Congreso lo están levantando las mismas familias. Cada familia está trayendo a su ponente de su enfermedad y para dar información y para dar visibilidad, que somos muchísimas las personas afectadas con una enfermedad rara. Las enfermedades raras, yo tuve un leve contacto con vosotros hace algunos días en el Colegio La Salle, que es donde se han hecho las muñecas que llevamos aquí en la solapa. Luego hablaremos de todo ello. Pero las enfermedades raras, según nos contabais el otro día, tienen un problema. Y es que se le llama enfermedad rara a muchas enfermedades, ¿verdad? Y el problema es que son muy minoritarias, cada una de ellas. Lo que pasa es que en conjunto suman, lo hemos visto ahí, más de tres millones de personas en España, ¿verdad? Aparentemente somos muy poquitos, pero somos muy poquitos los distintos colectivos. Si sumamos todos los colectivos, somos, como bien has dicho, muchísimas personas. Nos han catalogado con un nombre, entonces estamos separados, pero investigando nos hemos dado cuenta de que solamente hay tres líneas de investigación, porque las enfermedades raras pueden ser autoinmunes, adquiridas o genéticas. Entonces, si se investigan por esas tres líneas, a todos nos viene bien. Vosotros trabajáis mucho por conseguir fondos para investigación. Vosotros peleáis por eso, por conseguir dinero para que los científicos investiguen y trabajen por vuestra causa. Claro, nosotros creemos plenamente en un país desarrollado a nivel de investigación. Un país sin investigación consideramos que es un país de tercera. En esa cuestión, pues estamos muy mal en España. Apenas se investiga las enfermedades raras, no hay apoyo del gobierno hacia estas patologías. Y, bueno, pues decidimos la familia a luchar para que eso se pueda cambiar. Y, efectivamente, recaudamos fondos y los damos íntegramente a investigación. Bueno, ya tenéis casi 80.000 euros entregados a investigación. Este mismo sábado vais a entregar un cheque en mano a un investigador con el que ya lleváis trabajando un tiempo. Los cheques son de algo más de 9.000 euros, ¿no?, dedicados íntegramente a investigación en contra de las enfermedades. Este justo es para el ELA, ¿verdad?, para trabajar contra el ELA. Sí, ya es el segundo cheque que se le entrega a la unidad de ELA del 12 de octubre, de la mano del doctor Alberto García. Concretamente, el proyecto es búsqueda de biomarcadores para el seguimiento de la ELA y la DFT, que es la demencia frontotemporal. Bueno, es el segundo porque las familias se han movido bastante, han conseguido fondos. También les han ayudado a otras familias también a recaudar ese cheque. Y, bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque, bueno, apoyar un proyecto y ser la segunda vez para nosotros es muy satisfactorio. Y para ellos también más, es una ayuda. ¿Habéis obtenido algún resultado, por lo menos esperanzador, dentro de alguna de las investigaciones que habéis llevado a cabo con vuestros fondos? Bueno, pues ahora mismo ellos están estudiando, están investigando. Concretamente, este proyecto termina alrededor del 2017, no sabemos si me dio a último. Y ya ahí nos pasará un informe del proyecto, de cuáles han sido los resultados. Nosotros entregamos fondos, pero queremos también saber qué es lo que se están haciendo con ellos. Y, bueno, pues a ver si en el 2017 nos dan alguna alegría. De todas maneras, Alberto García, este investigador, va a estar el día 26 con nosotros. Va a ser un ponente también, va a hablarnos de su proyecto. Y, bueno, pues yo invito a todas las personas que quieran saber de la ELA y enfermedades de las motoneuronas, que no se nos olvide que, aunque seamos ELA, no dejamos de ser enfermedades de las motoneuronas. Pues puedan entender un poquito qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué va a servir. ¿Qué vamos a poder ver en el Congreso, o escuchar más bien en el Congreso del próximo sábado? Pues en el Congreso del próximo sábado, la verdad es que los ponentes, algunos se nos caen, otros nos los cambian. Entonces, lo que tenemos hasta ahora confirmado es de ELA, que vendrá, como bien ha dicho Isabel, Alberto García, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, de la enfermedad de Duchenne, que vendrá el doctor Juan Jesús Vilche, del Hospital de la Fe de Valencia, cuatro doctores que vendrán del Hospital Universitario de Málaga, para la enfermedad 22Q, El doctor Philip Gestone, que es neurólogo de Filadelfia, para la enfermedad de ESR. Vendrá también Rubén Viera, también de Cubas, para la enfermedad de ESR también. Juli Seyer, que como él bien se define, es un simple paciente experto para las personas que padecen pospolio y han sufrido la polio. Bueno, previamente, pues es un gran referente, porque aunque no es doctor, sí que lleva toda su vida investigando, trabajando con investigadores, entonces, para nosotros es un referente. Y bueno, también nos queda por confirmar distrofia de Steiner, que esperamos que también pueda estar su ponencia. Como bien digo, las ponencias, las mismas familias, son las que están trayendo a sus ponentes. Ahí quería yo llegar, porque estáis las familias muy implicadas en todo el proceso, tanto de organización del Congreso como de captación de fondos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué cosas organizáis? ¿Y cómo hacéis para ir recaudando cada vez más dinero, para seguir luchando por vuestras enfermedades? Pues cada evento que surge, ahí estamos, cada feria, cada mercadillo solidario, realizando muñecas, nos da igual que enfermedad sea, en definitiva, luchamos por un fin común. Sabemos que si se investiga para una cosa, se investiga para todas. Entonces, todas las familias nos implicamos en que todos salgamos adelante, en que todas las enfermedades raras se nombren y sean conocidas. Entonces, nuestra lucha es visibilidad y, sobre todo, el derecho a la salud, que es que es un derecho. Tenemos que pedirlo. Si nuestro gobernante, quien le corresponda, no lo entiende por la buena, por la manera visible, por la manera… pues tendremos que llegar a tomar las medidas legales necesarias, pero que es un derecho y lo estamos reivindicando. Más alto no se puede reivindicar, yo creo. Entonces, estamos aquí y no pueden dejarnos morir. Os estamos escuchando, os estamos escuchando. Como decíamos antes, el Colegio La Salle ha colaborado con la red de padres y madres solidarios, confeccionando, ayudándoos a confeccionar estas muñecas, que están personalizadas, se llama Ela y pone primer congreso andaluz de enfermedades raras, en fin. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa implicación de este colegio? Supongo que esta vez le habrá tocado a La Salle, pero colaboraréis con muchísimas entidades, otros colegios, instituciones. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues desde CRAER tenemos un proyecto que es para dar visibilidad y para intentar que los niños, sobre todo los niños, vayan sabiendo de lo que son las enfermedades raras, se vayan concienciando, sean ellos los que le expliquen a sus papás que es una enfermedad rara. Creo que la base del aprendizaje tiene que ser muy temprano y si a los niños se les dice que existen este tipo de enfermedades, pues cuando sean mayores van a saber de los que se les habla. Bueno, nuestro proyecto consiste en dar una pequeña charla, adaptar el contenido de lo que es la enfermedad rara a niños, que es muy complicado, es muy difícil, porque estamos hablando de enfermedades muy crueles, son enfermedades, la mayoría, devastadoras, y sobre todo que recaen sobre el 80% de los casos en niños. Entonces es complicado explicarle a un niño lo que es una enfermedad rara, pero son muy inteligentes, absorben muy bien. Y en esta ocasión hemos vuelto a dar esa charla y hemos vuelto a hacer un taller. ¿Por qué? Pues porque así implicamos también a los papás. En esta ocasión han venido también los papás a ayudar a esos niños, a confesionar a las muñequitas, también nos han escuchado, que yo agradezco desde aquí a la Salle por dejarnos ese espacio, por atraer a esos padres. Y bueno, a las muñequitas se les dio las piecitas, como bien has dicho, esta vez se han personalizado con la pancarta que pone Primer Congreso Andaluz de Enfermedades Raras, pero lo que en sí dice más la muñeca es su corazón. En el corazón nosotros ponemos el nombre de las enfermedades raras. En este caso yo llevo pospolio, tú llevas hela, ¿vale? Entonces es eso, ¿qué enfermedad? ¿Cuántas? Porque son 7.500. Son muchísimas. Suelen ser casi todas las familias que tenemos, vamos poniendo el nombre de su enfermedad para que se vayan conociendo. Y bueno, a nosotros nos encanta con los niños, encanta con los papás, encantados con los profesores. Pues es encomiable vuestra lucha. Os damos desde aquí, desde Onda Mezquita y desde este programa Mira Córdoba, toda la fuerza del mundo para seguir luchando, para seguir peleando por alcanzar vuestro objetivo, que no es otro que encontrar la cura para todas y cada una de estas más de 7.000 enfermedades raras. Isabel Roy y Ana González, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordaros, el día 26 sábado, a partir de las 9 y media, estaremos en Reina Sofía. Abiertos a todos, en el salón de actos. Puede venir cualquier persona y enterarse de lo que es una enfermedad rara. Así que yo invito a los cordobeses, porque es muy importante, es muy importante. La concienciación y que sepamos que existen, que nos tocan, que no es algo que esté lejos, que nos toca muy de cerca y a muchísima gente que tenemos alrededor. Lo he dicho, muchísimas gracias y todo lo mejor para el sábado. A ti. Nosotros pues tenemos una cita el sábado 26, por la mañana, desde las 9 y media, en el Hospital Universitario Reina Sofía. Y después de daros esta información, pues vamos a ver nuestro escaparate. ¿Qué tenemos hoy por ahí? ¿Qué tenemos hoy por ahí?